Bueno, primero vamos a comenzar presentándoles a los miembros de la Federación de Lucha, que fue reestructurada en marzo. Tenemos como vicepresidente a Augusto Uribe, secretario a Filiberto Delgado, tesorero Julio Mendieta, que se encuentra con nosotros, Wilber Sánchez, Filiberto Acquí y Mijay López como vocales y como presidente quienes hablan. Bueno, comenzamos con las acciones que hemos realizado durante el año y vamos a comenzar con el cumplimiento del calendario deportivo. Ahí tenemos la programación de los eventos nacionales. Vamos a referirnos a los que estaban subrayados en rojo, que por problemas y situaciones financieras no se dieron. La primera categoría, los tres estilos, estaba planificada para Santiago de Cuba. En ese momento la provincia de Santiago de Cuba no tenía capacidad de hospedaje y fue cancelado este evento. En sustitución de esta competencia pudimos desarrollar como evento todos estrellas en el cual participaron todos los miembros de la preselección nacional y atletas invitados que tenemos captados en provincias y felizmente se realizó con el resultado positivo. Tenemos los torneos por equipo, también de los tres estilos, que fueron suspendidos hasta la última hora por problemas económicos. La provincia de Santiago de Cuba no pudo lograr el presupuesto para desarrollar el evento y entonces fue cancelado finalmente. Desarrollamos los huevos guaneriles, los huevos escolares, los guaneriles y en ellos pudimos seleccionar los huevos intratretas por cada estilo, los cuales forman la reserva de nuestro deporte que tenemos hoy en la base y a los cuales estamos dando seguimiento. En ese intercambio tuvimos posibilidad de llegar a casa de los familiares o atletas que tenemos en estos gloria del deporte, que tenemos con problemas de salud, los visitamos, visitamos o tuvimos intercambios con atletas activos, con personal dirigente como los comisionados, directores de provincia, sus directores, jefes de alto rendimiento y así como gloria del deporte, pudimos intercambiar y recoger opiniones para perfeccionar nuestro trabajo. En los eventos internacionales, también hemos subrayado aquí con robo los que no pudimos asistir por problemas financieros. Sabemos la situación económica y física por la que atraviesa el país y aparte podemos agregar que los torneos de lucha se han encadecido, sobre todo en lograr los pasajes. Ya hubo un pasaje que, por ejemplo, en Dominicana nos costaba 400 dólares, hoy para participar en el clasificatorio nos costaron 2.110 dólares por cada boleto y participamos 28 personas. Entonces, los que están en el robo, pusimos, o está, se ha atropelado, y granma que por problemas de la pandemia, por la situación epidemiológica que había en esos meses en el país, fue trasladado. Esto conlleva que ya las federaciones tienen una programación hecha y, al cambiarlo de la fecha, coincide con otros eventos que ellos tenían planificados y, por tal motivo, no se pudo realizar porque no hubo asistencia foránea en el evento. Participamos en el campeonato panamericano, clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Chile. Ahí llegamos a dar total de 14 plazas para ese evento y pudimos tener la posibilidad de que nuestros atletas intercambiaran o compitieran con atletas de alto nivel, como los equipos estadounidenses y el equipo de Puerto Rico, que se está preparando muy bien. al Grand Prix, no pudimos ir por problemas también financieros. El Panamericano Juvenil, que es clasificatorio también para ir a plaza para el campeonato mundial, idénticamente no pudimos ir por problemas financieros y, por lo cual, no tuvimos clasificaciones para el campeonato mundial. El campeonato mundial de mayores, efectuado en Serbia, de 10 al 18 de septiembre, no alcanzamos medallas, pero sí pudimos ver en acción nuestras principales figuras y hicieron un buen desempeño. Ahí destacando el sector femenino, que hicieron combates extraordinarios por encima de las expectativas nuestras. Y el campeonato clasificatorio, realizado recientemente en Dominicana, nos sorprendió el resultado. Alcanzamos las seis medallas de oro en el estilo femenino, en el estilo greco-romanos, y en el estilo libre alcanzamos cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce. Pero esos dos combates que se perdieron, el primero fue 5 a 5 y el segundo fue 6 a 5, con atletas de oro en Puerto Rico que entrenan en Estados Unidos y tienen un buen nivel. Y clasificamos las 18 plazas para los Juegos Centroamericanos de El Salvador. Concluyendo, resultados internacionales, ahí tenemos los eventos que participamos, agregándoles la participación en el Korkin de Rusia, un evento muy fuerte, en la cual impulsionamos dos atletas, una con una medalla de oro y una de plata, y en total, en los eventos que participamos internacionalmente, de 47 atletas que participaron, alcanzamos 30 medallas, 17 de oro, 6 de plata, y 3 de bronce. Impacto que hemos logrado durante la etapa, bueno, se aprobó el nuevo programa de la especialidad, que se está impartiendo la segunda versión, ya hoy contamos con un programa profesional, para la tercera versión, se concluyó el programa de preparación de deportistas, incluyendo las nuevas recomendaciones que hicimos para el trabajo en la base. Hemos estado representados en los congresos de latinoamericanos, el congreso mundial, por el vicepresidente Trujillo, y quien les habla, ha sido ratificado Mijair López como un miembro de la Comisión de Atletas de Panesport, en este año 22, hemos logrado 14 plazas para los Juegos Panamericanos de Chile, y las 18 para los Juegos Centroamericanos. Nos queda por clasificar 4 Juegos Panamericanos, pero lo haremos en Panamericanos, que se desarrollará el año que viene en Argentina. Fue incluido el entrenador Raúl Trujillo, como miembro del Salón de la Fama de la UW de las Américas. Nos mantenemos con 4 órbitos internacionales, se nos graduaron 2 especialistas, se discutieron 2 tesis doctorales, ya llegamos a 12 doctores en el deporte, 2 instructores en el departamento de entrenamiento de la UWB, que son Raúl Trujillo y Filiberto Delgado. Llevamos un atleta a la Liga Mundial de Lucha en Rusia, la Podunin, y el atleta Luis Alberto Horta logró la victoria. Dos atletas que participaron, como había dicho anteriormente, en el torneo Hawking de Rusia, una medalla de oro y una de plata. Ahí tenemos a Trujillo recibiendo la placa, como miembro del Salón de la Fama de las Américas, Luis Alberto Horta, campeón de la Liga Pudurmi, y los 4 árbitros internacionales que tenemos, Junio Sosa, Manuel Rodríguez, Calona y Máprim Fuentes. Proyecciones para el 23. Los más cercanos son los Juegos Centroamericanos del Caribe, los Panamericanos, y a un plazo más mediano los Juegos de París. Las proyecciones que tenemos. Aumentar el número de provincias con posibilidades de impartir la especialidad. Hay que lograr tener un claustro preparado para desarrollar la parte académica, un claustro que se dedique a desarrollar la práctica laboral investigativa, así como un claustro que también sea capaz de poder tutelar los trabajos científicos de los que se van a presentar para obtener la especialidad. Ofertar cursos de nivel 1 de la UWB para entrenadores, priorizando los que están en el alto rendimiento. Nuestro personal que trabaja en la base, en el alto rendimiento, está titulado con el nivel educacional o cultural de licenciados en Cultura Física y especialistas. Pero, sin embargo, no tienen el nivel 1 que oferta la Federación Internacional. Y eso en algunas ocasiones nos oferta para poder impartir cursos de esta federación. Lograr que todas las universidades estén incorporadas a la lucha como deportes en el pensum de pregrado. Hemos percatado que después que se hizo la unificación de las universidades, el Ministerio de Educación Superior, cada universidad en las provincias son autónomas y realizan un pensum en dependencia de las posibilidades que tenga cada territorio. Sin embargo, nuestro deporte, que aporta gran cantidad de medallas en los eventos multidisciplinarios, consideramos que debe estar en el plan de estudio de cada territorio. Continuar elevando la motivación hacia las actividades de capacitación e investigación de los entrenadores. El deporte moderno, el que no aplica esencia, se queda detrás. Y nosotros tenemos que motivar a los entrenadores, a todo el personal que trabaja con la lucha, a que investigue y que esos resultados se introduzcan en el mismo área. Elevar la individualización y la automatización de la preparación. Idéntico. Ya todo está computarizado. Y nosotros seguimos con métodos arcaicos. Como decía anteriormente, clasificar las cuatro plazas que no quedan para los panamellanos y llevar equipos completos. Y continuar elevando la calidad organizativa de los torneos nacionales y fundamentalmente los torneos de control. Si se percatan en la lucha los eventos nacionales que hacemos, están muy lejos de lo que se hace un torneo internacionalmente y muchos en otros países que tienen menos nivel de la lucha. Nosotros todavía estamos con la pancartita de mover para adelante, para atrás. No poseemos un televisor. No poseemos los programas para desarrollar dinámicamente la competencia y que ganemos en tiempo. Y en eso tenemos que dedicarle para poder actualizarlo. Crear la página de la federación. Buscar un espacio para que nuestros investigadores o los profesores que tienen resultados científicos puedan dibujarlo y que llegue a todo el país y podamos utilizarlo. Incorporar la categoría SUB-23. Fundamentalmente, sin afectar el calendario nuestro, tenemos la intención de que sea en el torneo por equipos. Incorporar. Incorporar, no, propiciar más intercambios. Ya hoy lo estamos haciendo y queremos que sea más sistemático para que se dibuquen los resultados tanto nacionales como internacionales de la lucha. A veces nos dicen, entre nosotros mismos, pero la lucha no se dibuja en los espacios de la televisión, en la radio. Es decir, nosotros somos culpables que no propiciamos este tipo de intercambios para llevarle los resultados a la prensa. gestionar la práctica de la lucha de playa. Ya la Federación Internacional tiene intenciones de conjunto con el Comité Olímpico Internacional de que la lucha se incorpore al programa olímpico a partir del 28. Para nosotros sería de mucha satisfacción y provecho porque serían ya cuatro, ocho plazas o ocho juegos de medallas que se ponen indiputas y nosotros somos fuertes en este deporte. Así que le podemos propiciar más resultados para nuestro país en este ámbito. Y bueno, como última de las proyecciones, reorientar nuestra estrategia a tono con los tiempos actuales para poder mejorar resultados superiores. Eventos nacionales que tenemos para el año, tenemos en todas las categorías, en todos los estilos. Hemos planificado desde los pioneristas hasta la primera categoría. Ahí tienen la provincia donde supuestamente están asignados. Los eventos internacionales, nos hemos propuesto una ruta crítica con fines de, en el 24, obtener los mejores resultados. Para este año tenemos el Grand Prix de Francia, el primer ranking serie, el torneo de Granma y Cerro Pelado que se va a festuar aquí. Tenemos los Juegos del Alba. Los Juegos del Alba, recuerden que es un evento que se realiza por los países miembros, pero que en este año que viene va a tener connotación diferente, porque van a ser, o están invitados, Irán, la India, Rusia y Bielorrusia. Y estos países tienen gran desarrollo de la lucha, por lo que el reto nuestro va a ser un poco fuerte. Tenemos el clasificatorio para americanos en Argentina en el mes de mayo, que tenemos que asistir con equipo completo, porque las divisiones que tenemos clasificadas hay que ratificar. Y nos quedan cuatro por clasificar. Los Juegos Centroamericanos en el Caribe, se van a efectuar en San Zapadón. Tenemos el Campeonato Mundial, que se va a efectuar nuevamente en Serbia, y se van a ofertar las primeras cinco plazas para los Juegos Olímpicos, por lo que tenemos que asistir con una buena preparación y tratar de, al menos, garantizar de tres, dos a tres plazas para los Juegos Olímpicos. Y ahora vamos a combinar el año con los Juegos Panamericanos. Lo que nos hemos propuesto, tenemos que llevarlo a cabo, fundamentalmente con las 78 plazas que tenemos para los Juegos Nacionales, aunque esto puede ir fluctuando en dependencia a la matrícula que hagan otros deportes, se nos van asignando plazas para ir ayudando a incorporar a los atletas de calidad que tenemos en Provencia. Tenemos 17 entrenadores de alto rango, con buena preparación, que pueden asumir el reto. Ahí tenemos, dentro de las matrículas que tenemos, por medio de edad, de 23,4 años, nivel cultural, tercero universitario, y el cierto por ciento provienen de los Juegos Nacionales Escobarles de Alto Rendimiento. Ahí representados las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Horta. Y contamos también con la nueva generación que fueron los campeones de los primeros Juegos Panamericanos, de Junior, así como atletas que tienen experiencia en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos. Las prioridades que tenemos, bueno, elevarlas en claridad de todos los participantes en el proceso de formación e instrucción de los atletas, que la disciplina sea el elemento básico dentro del proceso que evite la aplicación del reglamento disciplinario, utilizar consecuentemente nuestra fortaleza, en pensionar el tratamiento al banco de problemas, junto y a través de la capacitación y el trabajo metodológico, y el sistema de control y evaluación. Estudiar la factibilidad de introducción de los resultados de las investigaciones realizadas en el territorio nacional y pensamos que si utilizamos todas nuestras fortalezas, podemos superar un paso superior de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla a los de San Paol, así como en los Panamericanos de Lima, a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Y con todo ello, si hacemos una buena preparación, si hacemos buenos resultados de Centroamericanos y Panamericanos, estamos seguros de que podemos dar un paso superior en los Juegos Olímpicos del 24. Aquí tenemos los atletas más destacados, los que más resultados han tenido en el año, que fueron propuestos a los 10 atletas del año del país, y tenemos también el árbitro nacional más destacado, así como el internacional. Y este es el programa, ya los que han tenido la posibilidad de grabarlo, lo tienen ahí, pero que está sujeto a cambios. Los muchachos acaban de regresar del Juegos Centroamericanos y puede que sufra alguna modificación. Pero estos son los 18 combates que tenemos programados para la gala, que se realizará el día 10 a las 10 de la mañana aquí en el Coliseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!